¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este video especial de mil suscriptores. Estoy muy agradecido con todos ustedes por todo el apoyo brindado durante este tiempo y espero que les encante este video, donde vamos a hablar acerca de mi historia en YouTube. Sí, desde que conocí la página hasta este momento actual. Espero que algunos no se aburran, este video es especialmente para las personas curiosas y para otras personas que ya me conocen. Bueno, primero les quiero decir que mi nombre es Marcelo y voy a hablar acerca del año que conocí en la página de YouTube. Primero creo que fue más o menos en el año 2006 o 2007 donde conocí la página por recomendación de un amigo y bueno, en el año 2008 fue donde creé mi primer canal, llamado Steel Marcelo y en ese canal estuve subiendo videos de Pokémon Rojo Fuego para que vean desde cuándo juego Pokémon y también videos de Castlevania Art of Sorrow, un juego de Game Boy Advance. También creo que subí unos dos videos de Pokémon Diamante y Perla pero luego ese canal lo utilizaba más para ver videos interesantes. Sí, porque antes en YouTube había más videos interesantes que como hay ahora. Bien, ese canal lo dejé de utilizar porque no me gustaba el nick. Dije, no, está muy feo. Así que traté de crearme otro y como en ese tiempo yo veía videos de un chico de YouTube llamado SuperSkarmory que subía videos en inglés y narrados, como me gustaban yo dije, bueno, me voy a poner un nick parecido y me creé un canal llamado SuperPolytoed que ese canal ya no existe porque lo eliminé ya que dije, no, es una copia. Así que lo dejé. Y pensé en otro nick. Y se me ocurrió con respecto a Seedute, ese Pokémon no es. Y me creé el nick de Seed, algo así con Z, con... Yo sí, creo, dos o no recuerdo bien. Y ese canal lo utilicé para subir solo tres videos. De Pokémon Rojo Fuego, de Pokémon Mundo Misterioso. Y entonces llegó un tiempo donde iba a salir un nuevo juego de Castlevania para Nintendo DS. El juego se llamaba Pokémon... No, Pokémon. El juego se llamaba Castlevania Order of Ecclesia. Y me encantaba ese juego, así que decidí grabar ese juego. Pero dije, no, ese nick no me gusta para jugar juegos de Castlevania. Por eso me decidí en crear un nuevo nick, pero ya para quedármelo para siempre. Pero eso no fue así, porque yo soy una persona que tuvo muchos problemas con los nicks y tuve que crearme demasiados canales. Por eso es lo que les digo que no se aburran. Bueno, y pasados los meses, cuando ya salió el juego, me había creado un canal llamado 7XXX7. Así se llamaba. Le puse el 7 porque en Castlevania Down o Sorrow había un 777 que era de la buena suerte o algo así. Y bueno, el nick de XXXX es el que me gustó, pero lamentablemente ya estaba utilizado. Y entonces lo que hice fue subir todos los videos desde que salió el juego. Grabé muchos videos con una cámara digital de Castlevania Order of Ecclesia. Así que luego que terminé, me dieron ganas de jugar, de grabar videos de Pokémon, de todos los juegos. Pero dije, si todos mis suscriptores de ese canal se han suscrito porque están viendo videos de Castlevania, supongo que no van a querer ver los videos de Pokémon Rojo Fuego. Por eso me creé otro canal con un nombre parecido, llamado XYXXX. Y en ese canal subí videos de varios juegos de Pokémon. Pokémon Mundo Misterioso, Pokémon Ranger, Pokémon Rojo Fuego, batallas Wi-Fi creo de Pokémon Diamante y Perla. No estoy bien seguro. Y nada más. Bueno, eso fue todo. Y en ese canal, luego de ya haber subido varios videos que me gustaban mis videos, esos videos los grabé con el emulador. Y entonces pasaron, creo que ya era el año 2010, donde creé un canal llamado Xcross Xteam. Y el motivo fue porque quería hacer unas guías de Pokémon, pero en inglés. Ya que mis videos siempre eran en español, pero yo quería, o sea, dije, si en este canal voy a subir en inglés no van a ver mis videos, porque todos mis suscriptores son, son, o sea, hablan español. Así que me creé ese canal, llamado Xcross Xteam. El team era porque significa equipo, y eso me significaba para mí algo como mi cámara y yo, algo así. Y bueno, me gustó. Y entonces empecé a subir. Ese fue el mejor canal que tuve. Hasta ahora sigue activo, pero no subo videos, o sea, que no le he iluminado la cuenta. Y en ese canal subí bastantes videos. Es el canal donde más he subido videos. Y comencé con Pokémon Rojo Fuego. No, con Pokémon Ranger Sombras de Almia. Creo. No estoy seguro, no estoy seguro. No, comencé con Pokémon Rojo Fuego. Terminé la guía hasta el campeón, Gary, la primera vez. Después subí 100 videos de Pokémon Diamante y Perla, de una guía también, y lo terminé. Y finalmente subí una guía de Pokémon Ranger. También subí videos de Pokémon Platino en japonés cuando recién salió el juego, pero solo creo que 20 videos, o algo así. No lo terminé. Y en la guía de Pokémon Ranger casi lo terminé. Los que terminé fueron Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Diamante y Perla. Pero lamentablemente esas guías ya no existen. Las eliminé porque un año después más o menos decidí crear esas mismas guías, pero en HD. De mejor calidad. Y lamentablemente no terminé ese proyecto porque los videos se demoraban demasiado en subir. Casi un día se demoraban en subir. Entonces lo que hice fue dedicarme a subir openings del anime de Pokémon. Y ahí comenzaron los problemas con esa cuenta. Ya que contaba con derechos de autor. Y eso me trajo muchos problemas y me borraron los videos. Mi cuenta salía que podía eliminarse por tantas reclamaciones. Y entonces lo que hice fue dije mejor me creo a otro canal y ya no sigo avanzando con este. Aunque ya había llegado casi a los mil suscriptores creo en ese canal. Y bueno, no me gustó esa opción pero dije de repente voy a trabajar tanto en ese canal y al final me lo van a eliminar. Así que decidí cambiar a otro canal llamado con nombres parecidos. Hubo varios canales con XCrossX XCrossX Dragon Trainer Soma. Así me llamé. Durante un tiempo ese canal lo tengo. Lamentablemente ya no recuerdo la contraseña y no puedo entrar. Y en ese canal estuve subiendo videos de Pokémon Heart, Gold y Soul Silver en inglés. O creo que en japonés. No, en inglés. No recuerdo la verdad. Pero puedo verlo ahí. Sigue el canal. Y subí muchos videos. Terminé la liga por primera vez y ahí me quedé. También estaba subiendo ya videos de Pokémon Ranger 3 pero solo subí creo que 3 videos o 2 por ahí. Y dejé el canal también porque ah primero quiero decirles el nombre ya. Dragon Trainer ya saben porque me gustan los Pokémon tipo dragón y antes me gustaban mis favoritos eran los de cero. Siguen siendo los de cero pero también me gustan los de dragón. Así que se llamaban Dragon Trainer y Soma por el personaje de Castlevania The Area of Sorrow y The Down of Sorrow. Entonces eso era la explicación del nombre y el motivo por el que dejé el canal era porque no tenía tiempo en esa época bueno en realidad no es porque no tenía tiempo o sea sí no tenía tiempo pero de todas maneras subía videos me esforzaba para seguir subiendo pero el motivo fue que no sé me empezaron a a no gustar mis videos por la calidad los grababa con una filmadora y me demoraba demasiado para tratar que sean los mejores pero de todas maneras al final no me gustaron así que me creó y también como el nombre era demasiado largo me creó otro canal ya de un nombre parecido era Claymore Soma y en ese canal justo cuando me creé el canal empezó a salir Pokémon Blanco y Negro en Japón así que lo que hice fue grabar todo lo que pude de Pokémon Blanco y Negro hasta terminar todo el juego y eso es lo que hice subí todos los videos que pude de Pokémon Blanco y Negro con mi filmadora que ya estaba utilizando y nada bueno al final ya ese canal sí lo dejé por falta de tiempo y dije este canal está no me gustaba porque no tenía muchos suscriptores y mis videos también eran parecidos a los otros de la misma calidad con la filmadora y entonces decidí crearme un nuevo Nick y ya para utilizarlo siempre y ese es el canal que tengo ahora Secure en ese canal lo creé en el año 2011 este canal y ese canal los primeros videos que subí eran de Pokémon Rojo Fuego de una guía y de Legend of Zelda de Minish Cup también creo que más o menos llegué a la parte 13 o 14 de las dos guías pero lamentablemente lo tuve que dejar porque en esa época estaba había ingresado ya a la universidad y no tenía mucho tiempo pero también me dediqué a jugar mucho Pokémon Blanco y Negro me gustaban los combates Wi-Fi y en el torneo bueno eso lo voy a hablar después lamentablemente como no tenía tiempo me creó otro canal y aparte otro motivo fue porque no me gustaba que mi Nick si se fijan bien donde dice Secure ahí la Z está con minúsculas y a mí no me gustaba que esté con minúsculas a mí me gustaba que sea la primera letra mayúscula y eso fue el motivo por el cual lo dejé así que creó un nuevo canal creo que en el mismo año 2011 si llamado Clayist y en ese canal empecé a subir videos de Pokémon Mundo Misterioso Rojo de Game Boy Advance y también lo terminé dejando porque me gustaba más mi antiguo Nick llamado Secure el único problema era que no me gustaba por esa letra mayúscula que les dije o sea era minúscula y yo quería mayúscula y fue fue algo raro entonces luego de un tiempo también creo que fue en el 2012 ya creé un nuevo canal llamado EZ Cross no me pregunten por qué EZ pero así le puse EZ Cross y en ese canal justo también ya estaba saliendo Pokémon Blanco y Negro 2 así que lo que hice fue terminarme todo el juego para subir los combates contra los líderes de gimnasio y contra la campeona Iris y lo logré terminar pero lamentablemente no fui el primero en subir creo que fui el tercero en YouTube en subir la batalla contra Iris o más o menos pero bueno logré mi objetivo lamentablemente en ese canal no tuve casi nada de suscriptores y así que le dije ¿por qué dejé mi canal de Secure? ese me gustaba ese era el que más me gustaba en el Nick pero lo único malo era la Z que les dije y dije mejor no lo dejo ya que ese Nick lo había utilizado ya para un torneo el primer torneo mundial de Pokémon Wi-Fi que se llamaba Auto Friendly y creo que ese torneo fue en el 2011 y me sacrificé mucho ahí en ese torneo y quedé en el séptimo puesto en todo el mundo y si se fijan no sé si se podrán fijar pero bueno en realidad sí quedé en el séptimo puesto y dije mejor no abandono ese Nick con ese Nick he logrado llegar al séptimo puesto en el mundo así que supongo que es algo bueno supongo que significa suerte entonces volví a usar ese canal y con ya tanta práctica en edición de video edición de imágenes y cosas así dije mi canal va a ser mejor así que comencé a hacer pruebas de videos comencé con la guía de Pokémon Blanco y Negro 2 pero aparte estaba un poco desactualizado ya que cuando yo entré a YouTube yo veía videos de otras personas y la mayoría de la gente ya estaba narrando sus videos en cambio yo nunca lo había hecho y tuve que aprender a hacerlo así que probé con la guía de Pokémon Blanco y Negro 2 y la verdad me salió horrible no sabía qué decir nada nada tenía pánico hablar pero más o menos ya me estoy acostumbrando y bueno esos han sido mis primeros videos que subí luego de haber abandonado la cuenta y esos videos los tengo como privados para que nadie lo vea y entonces actualmente lo que estoy haciendo es volver a subir mi guía de Pokémon Rojo Fuego y de Legend of Zelda de Minishka para que las personas que estaban viéndolo o sea bien suscrito lo puedan seguir continuando verlo o sea pueden verlo y mejor porque los estoy mejorando estoy consiguiendo más cosas todo desbloqueado y otra razón que quiero decirles es que a mí siempre me ha encantado ser las guías de Pokémon porque me gusta ayudar a la gente y estoy contento con todo el apoyo que me dan así que voy a seguir haciéndolo pero más adelante trato voy a tratar de hacer otro tipo de videos como gameplays o no sé cosas que den risa y cosas así así que espero que me sigan apoyando y eso ha sido todo mi historia en YouTube espero que les haya gustado no se suscriban pónganle manito arriba de verdad muchas gracias y chau nos vemos en el próximo video algo extra es que yo considero la fecha de creación de mi canal de este canal Sequer como la fecha de inicio donde subí mi primer video de Pokémon Rojo Fuego el nuevo la nueva guía la parte 1 que ha sido en febrero así que estén listos que vamos a celebrar un año en YouTube el próximo enero el enero del 2014 chau de la fecha de la fecha